Además, bueno, aparte del penalti, lógicamente cada uno va a defender sus intereses. Yo simplemente controlo el balón y lo que pasa es que Beletti salta y no puede controlar el peso y me lleva por delante. Si es penalti o no, ya están los árbitros para decidir ese tipo de cosas. Pero yo casualmente ese año no había tirado penalti. O sea, el único penalti que tiré fue en Castellón, que lo para el portero en Copa de Reyes con el campo vacío y Baraja de segunda línea llega y hace el gol. Entonces, claro, me toca tirar el penalti. ¿Ese es el penalti que se tira después del parón? Exactamente. Pero tú no sabes la historia de ese partido. Acaba, acaba, ya no te lo cuento. Pues, claro, me toca tirar el penalti de la semifinal con Pepe Reina delante, que ese año había parado como 7-8 penaltis. O sea, imagínate la presión añadida para mí. Luego, bueno, gracias a Dios lo tiro bien, se consigue el gol y se consigue el pase a la final, pero la cosa tuvo su aquel. Bueno. Gracias. 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 Gracias.